Hola. Hoy os traemos unas joyitas. Vamos a personalizar la pantalla de bloqueo de Windows 11 con bellas obras de arte de alta resolución que se van cambiando cada tiene más 10.000 pinturas, esculturas y maravillas arquitectónicas famosas de todo el mundo. Además puedes elegir encontrar solo las obras maestras de tus artistas favoritos o de una ciudad. Vamos José con ello. Vamos a ir a inicio. Vamos al buscador Microsoft Store. Vaya la tienda de aplicaciones de Microsoft. En el cuadro de búsqueda vamos a escribir City Art Search. Esta es la aplicación que necesitamos. Clic ahí y vamos a darle a obtener. Vamos a abrir. No vamos a permitir de momento la ubicación precisa. Vamos a ver si la podemos poner manual. Esto es para elegir si lo queremos en la pantalla de bloqueo para que no vaya cambiando las imágenes. Vamos a darle a que sí. Para eso hemos venido. Bueno, para no hacer el vídeo muy largo vamos a ir a lo más importante. Aquí está configuración y ahí es donde podemos definir cada cuánto tiempo nos va a salir una obra de arte nueva. Podemos poner una cada día o que cada crecimiento punto salga una nueva o nunca se quedaría una fija. Y luego que nos aparezcan al azar obras de arte o que nos aparezcan las favoritas o las que hemos buscado previamente. Los resultados de las búsquedas que hemos hecho que este interruptor que ya viene activado es para que nos muestre información sobre la obra de arte. El resto ya de opciones mejor las trasteáis ustedes si no se va a hacer el vídeo muy largo. También es importante que le deis aquí para que esté acorde con vuestro ordenador. Le podéis dar a detectar y si no funciona pues manualmente. En mi caso es 21.9. Quiero recordar. Vamos a ver cómo agregar favoritos. Ya lo voy a decir antes que los favoritos se eliminan aquí en configuración abajo del todo pulsando sobre clic. Ahora mismo tengo 0 pero vamos a ver cómo se agrega. Pues tenemos que buscar. Los resultados, el máximo resultado se eligen aquí. Voy a poner para que me aparezcan 30. Vamos a ir a la lupa para buscar. Ejemplos de búsqueda tenemos aquí. Quiere decir que podemos buscar por obras de arte, por artistas, por ciudades, por época, cualquier cosa. Incluso por museo. Voy a buscar Madrid a ver qué me sale. Si le doy al más me lo agrega aquí a la parte superior y así puedo agregar otra búsqueda. Quiere decir, para aunar dos términos de búsqueda o tres o cuatro. Con el ejemplo lo van a entender mejor. Esto que no lo he explicado muy bien. Si quiero buscar en Madrid algo de Picasso, pues añado Pablo Picasso y Madrid. Y ahora solo me buscará obras de Pablo Picasso en Madrid. Solo me ha encontrado lo que es un resultado. Pues lo puedo agregar favoritos. Voy a poner solo cosas de Pablo Picasso para que aparezcan más resultados. Le doy a la lupa. En la parte izquierda están todos los resultados. Los podemos ver haciendo clic ahí. Para verlo mejor hacemos clic en la obra. Incluso podemos descargar, ver información en la Wikipedia o ponerlo ya directamente como bloqueo de pantalla. Ya hemos dicho antes agregar favoritos. Ya tenemos que tener dos. Los favoritos se ven aquí, en la estrella. Los dos que agregamos. Como dijimos antes, en configuración, si le damos a favoritos nos va a mostrar solamente esos dos. Va intercambiando. Bueno, como no tiene mucha más historia, vamos a volver a configuración. Las opciones que nos faltaban. Bueno, pues filtro religioso, añadir o quitar, filtro de retratos, tenemos filtro de arquitectura. Si activamos el interruptor, este es que se me quita el menú este cada vez que hago clic. Con este pues nos va a mostrar siempre la cercana. Esto está diseñado para cuando viajemos, para que nos aparezcan lo que tengamos cerca y podamos visitar. Podemos activar el interruptor para que sólo se muestren lo que son en 4k las imágenes. Para desinstalar van al menú de inicio, pulsar con el botón izquierdo y luego ya con el botón derecho le dan a desinstalar. No he dicho antes que esto también no sólo es para la pantalla de bloqueo, sino también para la pantalla de inicio. Bueno, me gustaría enseñaros la pantalla de bloqueo, pero no puedo porque la grabadora se para. Pero bueno, espero que os guste. Un saludo y sobre todo que tengan un buen día. Chao.